Hola a todas y todos, mi nombre es Iván Itallava, soy la líder del comité de AMITI-WID dentro de AMITI, que es la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información Nacional de México. Y bueno, nosotros como comité de mujeres en tecnología, uno de nuestros objetivos principales es dar mayor relevancia a la participación de las mujeres en la industria de tecnología, la atracción de matrícula en carreras de TI y mejores condiciones en el marco laboral. Parte también de los objetivos que tenemos es promover la equidad de género y nuestro comité de mujeres está manejado por tres subcomités, donde tenemos el de niñas y mujeres en tecnología, que busca fomentar la participación e inclusión de todas las niñas y mujeres mediante colaboración y coordinación con alianzas estratégicas en las mismas empresas que formamos parte de la asociación de AMITI. Y otro de los subcomités que tenemos es mejores prácticas, donde se busca la identificación y promoción de las mejores prácticas actuales que impusan el adelanto de las mujeres y la igualdad en el ámbito empresarial. Formamos, con todos estos subcomités tenemos el último que es el de networking, que este nos ayuda mucho a generar todas las alianzas que beneficien a tanto a nosotras mismas como mujeres en la industria, a la realización de eventos, contenidos y entre comunidades como lo estamos haciendo en este momento. Agradecemos muchísimo en nombre de todo, de toda la comunidad del comité, a Software Guru y a Day for Women, esta invitación para poderles platicar un poco de nuestras iniciativas y los esperamos en nuestras redes y en nuestros eventos que vamos a tener también para que puedan conocer un poco más de todo lo que estamos haciendo en favor de nuestro género y nuestra industria. Saludos. Gracias. Gracias.